Poder hacer el curso en Adalab me ha permitido estar aquí hoy en Amazon y animo a todas las mujeres que se estén planteando entrar en el mundo tecnológico a que lo hagan. Yo antes de empezar a estudiar Adalab he estado trabajando de cara al público en trabajos como camarera y yo buscaba algo que me llenara un poco más y bueno, eso lo encontré en la programación. Me interesé por el desarrollo de la programación a raíz de montar mi propia empresa. Entonces pues tuve que aprender cómo desarrollar una página web y así es como empecé a emocionarme con el tema de la programación. Lo que es el curso, pues fueron tres meses muy intensos de pensar en código 24 horas del día. Noté como de repente mi manera de pensar estaba cambiando, o sea, ahora de repente pensaba más lógicamente. El proceso de selección de Amazon, yo estaba muy nerviosa porque la parte técnica no se me había dado muy bien. Así que cuando me dijeron que me habían cogido, la verdad es que pensaba que me estaban engañando. O sea, parecía una cámara oculta. Imagínate cuando me dijeron que me cogían, que me puse a gritar, me puse a llorar de alegría. El equipo de Kindle es fantástico, estoy aprendiendo muchísimo, es mucho talento. Es muy emocionante, ¿no? Y encima de Kindle, con lo que me gusta a mí leer. Desde que he empezado no he parado de formarme y de crecer como programadora, gracias a mi equipo y a mi mentor. Necesitaba este cambio a nivel profesional. Poder formar parte de un proyecto con tanto impacto, la verdad que es algo que llevo buscando mucho tiempo. Antes tenía muchos objetivos diferentes, muchas variables y muy inciertas. Y ahora pues tengo una formación y una experiencia en una profesión con futuro.